¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y estamos con otra tirada interactiva rapidísima a la velocidad de la luz. Les voy a explicar cómo funciona este interactivo ya mismo. Bueno, les cuento, lo que van a preguntar acá es una pregunta que ustedes quieran realizar, un deseo, algo que esperan que ocurra, algo que quieren que les pase, así que ya vayan pensando que van a preguntar y esa pregunta tiene que estar involucrada por sí o por no. Por ejemplo, no sé, ¿voy a lograr recibirme este año de mi carrera? ¿Voy a lograr estar en pareja con esa persona este año? Preguntas de ese tipo, por sí o por no, rápidas, al pie sin perder tiempo. Como decimos nosotros los argentinos, al pie, un saludo a todos los que están en España, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Vamos ya mismo, les cuento cómo es. Yo voy a sacar cartas de acá, acá tenemos el uno de pentáculos de oros, el uno de espadas y tenemos también el uno de bastos. Yo voy a sacar cartas de acá y si coincide el palo de la baraja, el oro con el oro, la espada con la espada o el basto con el basto, esa va a ser la respuesta. La respuesta va a ser sí, no y nunca. Así que ya lo saben. Vamos ya mismo, hagan la pregunta, les dejo que se concentren y la hagan y es una pregunta libre. Si esa pregunta sale que sí o que no, les voy a contar, bueno, si sale que sí, les voy a contar si falta mucho para conseguir eso, qué cerca están, vamos a ver ahí, vamos a preguntar, pero primero vamos a ver qué nos sale, si sale sí o que no, porque si nos sale que no, ya está. Así que bueno, voy a cortar. Vamos a hacerlo rapidísimo, es un interactivo rápido, piensa en la pregunta, los espero, ya la tienen. Vamos, son tres preguntas que van a hacer, tres deseos, tres cosas que quieren ustedes que les ocurran. Vamos a empezar, concéntrense bien, bien, bien para ver qué nos sale. Vamos a la primera, sale pasto con oro, no hay respuesta, concéntrense, espada con espada. Así que la pregunta que hicieron es no, por desgracia, la primera pregunta o deseo que tienen es no, porque sale, como ven, swore, swore. Así que ya tienen y es algo que les produce cierto dolor, esta falta de éxito, ¿no? Quieren éxito en esa cosa, en ese tema. Pero bueno, sale que no, yo no les voy a mentir, les digo exactamente lo que sale. Así que la primera pregunta o deseo que preguntaron es no. Les hago una aclaración, como hago siempre rápidamente, como va este interactivo que va a velocidad de la luz, no se muevan de acá, ya lo saben, es entiendan que todo lo que el tarot nos dice es información, no es definitivo, no está decretado. O sea, el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Esto es la tendencia dominante, cambien cosas, trabajen sobre el tema si no les gustó la respuesta, no ceden por vencidos que existe el libro albedrío en el tarot y en la vida, gracias a Dios. Así que vamos ya con el segundo deseo o la segunda cosa que quieren que les ocurra, su segundo deseo, si va a ocurrir sí o no. No sean exagerados, hagan preguntas claras, cortas y posibles. No pregunten si van a ser campeones del mundo jugando al fútbol si ya tienen 40 años, ¿no? Como les digo siempre, o las chicas si van a ser modelos si ya tienen 70, más pueden ser modelos 70, en ese caso puede ser. Pero bueno, vamos ya mismo sí, no y nunca, por el segundo deseo. Sale copa con oro, no hay respuesta, concéntrense. Sale basto con espada, no hay respuesta. Sale basto con basto, la respuesta es rotunda, es nunca el segundo deseo. Están pidiendo demasiado, me parece, no sé. Pero bueno, traten de concentrarse, de cambiar la situación, está bastante negado esto, así que coincide basto con basto, sale nunca. Me están preguntando si van a ser estrellas de la música, no sé, algo así. Cambien la pregunta, vamos al tercer deseo. Hasta ahora sale todo que no, quiero ver si les cumpla algo. Pero bueno, se ve que las preguntas que están haciendo quienes eligieron ver el video son complejas. Cambien cosas. En el primero puede ser, pero este viene bastante negado. Vamos con el tercer deseo, cosa que quieren que les ocurra, a ver si nos sale sí, no o nunca. Así que vamos a tener, nunca es un poco cruel, pero bueno, vamos. Bien, bien, al fin me sale uno a favor de ustedes. Sale que sí, el tercer deseo, sale el uno de pentáculos y sale un diez de pentáculos. Para los que hayan preguntado sobre pareja o desarrollar una familia o algo, la respuesta es especial. Véanlo, acá está la carta, es un sí. Así que bueno, ya que nos salió que sí, vamos a aprovechar con lo que salió bien. Vamos a preguntar si esto va a ocurrir medianamente, pronto, ¿no? Que es lo que la gente quiere, ansiedad, que ocurra rápido. Oro con oro, espada con espada y basto con basto nos dan la respuesta. No, no, nunca no. Ahora vamos con esta, pues nunca ya va a ocurrir, ya van a tener ese deseo. El tercero, el tercer deseo se cumpliría. Oro con oro, espada, acá tenemos espada, no. Ahora sería espada con espada. Espada con espada no es rápido. Hay que trabajar en este tema, hay que seguir haciendo cosas, pero recuerden que la tendencia dominante es que sí se les cumpla este deseo, pero hay que trabajar sobre todo mucho, alejar también, ya que nos salió acá el seis de espadas, embarcarse en algo que no tenemos posibilidad de lograr. Ser un poco más racional, ese es el consejo que les doy rapidísimo para terminar este interactivo con dos deseos que no fallaron y un tercero que se cumple. Pero bueno, ustedes hicieron las preguntas, no es culpa mía. Así que espero que estén muy bien, espero que se cumplan sus deseos, que tengan paz y tranquilidad. Recuerden, mi nombre es Robertino, compartan el video, pongan like y recomienden el canal, suscríbanse. Así que muchas gracias, les deseo si han visto este interactivo, que tengan un excelente día.